Hola señores beauties, bienvenidos a mi canal. Si no te has suscrito, suscríbete. Bueno, hoy día te voy a enseñar cómo lavar tus barbijos de manera correcta según el material. Y te voy a mostrar cómo salgo a la calle para protegerme. Vamos a desinfectar tres tipos de barbijos. El primero es el KN95 que es el reutilizable. Luego vamos a desinfectar el de tela que es de color, vean. Y luego el sencillo, el totalmente blanco que es de tela también. Como pueden ver ya lo lavamos el barbijos, el sencillo con el detergente correspondiente. Lo ponemos en el recipiente, le echamos agua, este es el último paso. Y luego le echamos el desinfectante. Yo le echo dos capillas. Y lo dejamos reposar durante una media hora y luego lo tendemos. Ahora vamos a desinfectar nuestro barbijo de color. Como pueden ver tenemos que tener mucho cuidado para no despintarlo. Ya está lavado con el detergente correspondiente. Ahora vamos a desinfectar lo que es el último paso. Le vamos a agregar agua hirviendo, como pueden ver. Vean cómo humea. Tiene que estar hirviendo. Entonces va matando toda bacteria, todo virus. Y no se despinta, así cuidamos nuestros barbijos de colores. Ahora vamos a desinfectar el último barbijo que es el KN95 reutilizable. Con el alcohol, aplicamos bastante alcohol por fuera y por dentro, también a los tiros. Y lo dejamos reposar para que se desinfecte. Bueno señoritas beauty, ya estoy lista para salir a la calle. Me he recogido el pelo. Me coloco los lentes para proteger los ojos contra el virus. Y me coloco el barbijo desinfectado totalmente. Ah, y no olvidemos quitarnos la bisutería y colocarnos los guantes. Bueno amigos, lo prometido es deuda y yo cumplo. Voy a mandar saludos a Giovanni Vigo de Pando. Emil Tuesta de Pando. Eric Javier de la ciudad de Santa Cruz. Gracias Eric. Zuley de Osinaga de Trinidad Beni. Alec Varga de Japón. Wow, saludos Alex. Lucía Moreno de Barcelona, España. Wow, Lucía. Isabel Onisi de Japón. Miriam Olvea de Riberalta Beni. Saludos mi tierra bella Riberalta. Y Luis Vicente Rodríguez de Madrid. Muchísimas gracias.